¿Qué hacéis? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los totales del presentador de Good Talent. Es Asante Millán, the best host in the world. Vale, podemos empezar. Cuidado. No, no, no. Pues esto sí que le hubiera dado un pase de oro, ¿eh? Veo, 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 veo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Esa morenita a mí me gusta, está más rica que el zumo de fruta, eso es poesía. Y cuidado, no solo habilidad vocal, sino... Meneíto, cuidado esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Meneíto, su asito. Ven, ven aquí, Mara, ponte tú, ponte aquí, tranquila. Es que resulta que Mara es una niña muy, muy tímida. Entonces, sus padres la apuntaron a una clase de magia como algo terapéutico, para vencer su timidez. Y parece que le ha cogido gusto a lo de la magia. Lo de la timidez todavía está ahí, ahí. Pues lo ha hecho estupendamente. Cuidado, cuidado. El hecho de venir aquí, a este escenario, enfrentarte a estos morlacos, yo creo que eso es algo impresionante. Es difícil no comoverse ante tanta ternura, pero yo quiero ponerte las cosas difíciles, Mara. Te digo una cosa, si quieres ponérselas difíciles, dale un sí para que venga a semifinales, que eso sí que es una guarrada. O no, es un alivio. Dice, no, no vuelves. Uf, qué bien. Santi, es que me lo has quitado de la boca, ahora tengo que cambiar el voto. Me cago en la... No, no lo voy a cambiar, te doy un sí. ¡Bien! ¡Tres pies! ¡Vamos, Mara! Paqui, Ana, sentaros porque esto va para largo. Fíjate, fíjate, ¿eh? Siéntate ahí, tranquilamente. Ya me voy a sentar, cariño. Ahí, muy bien. ¿Por qué no te diga nada? No, a ti. Claro. Ahí estáis, lléves. Ahí bien. Una agüita, que no es falte de nada. Gracias, guapo. Guardada, preciosa. Santi, no vuelvas a aparecer. Ya está, ya está. Ya está. María, ¿sabes qué te digo? ¡Que sí! ¡Santi! ¡Guapo! ¡Andre Millán! ¡A vos, Santi! Yo es que soy un muy fan de Santi, la verdad. Mira, Santi, qué guapo, guapo. Santi Millán está muy majo, ¿eh? ¿Esto es Santi Millán? Qué crack. Qué gracioso, Santi. Qué guapo es. No te pasa, ¿no? Sí. Pídele el número. Tía y Santi, para mí, es uno de los mejores presentadores. Santi, quiero que elijas un punto fijo en el espacio por encima de tu línea de visión. Y quiero que veas que cuanto más se acerca mi mano a tu cara, mira un punto en mi guante, más te van a empezar a pesar los ojos. Es algo normal y fisiológico, no te preocupes. Simplemente déjate llevar y no luches contra la sensación. Por favor, tampoco sobreactúes. Lo notas, ¿verdad? La palabra duerme, no te dormirás, es una orden a tu subconsciente para que se relaje todo tu cuerpo. Tres, dos, uno, duerme. Sin caer. Como bien dije al principio, en esta experiencia, utilizaremos una aguja hipodérmica. Me gustaría, Santi y Edurne, que estirárais vuestra mano izquierda. Como veis, una aguja. Sé brutalmente honesto y dime qué sientes. ¿Qué estás sintiendo, Edurne? Pues un pinchazo muy fuerte. Un pinchazo muy fuerte. Una aguja perforándote la piel. Del 1 al 10, ¿qué dolor? ¿Qué número le pondrías a ese dolor? 7. Un 7. A la cuenta de tres, me gustaría que miráramos a la mano de Santi. Una, dos y tres. Santi, ¿qué tal? Pues que me ha quedado curiosa la... Te ha quedado curiosa la mano, ¿verdad? ¿Dónde está Santi cuando se le necesita? ¿Dónde está Santi cuando se le necesita? Es increíble. ¿Dónde está Santi? Es increíble. No, es que ya lo he dicho, no tiene valoración posible, o sea, todo, el baile, la calidad, la elegancia de los movimientos, el cariño y el respeto, o sea, el arte sirve para esto, ya está Empieza aquí, la sexta temporada de Got Talent España ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que se note que hay ganas, que se note que hay ilusión Buenas noches, bienvenidos a la sexta edición de Got Talent España ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a las audiciones de la sexta temporada de Got Talent España ¿Qué tal los que estáis en casa? Espero que preparados para ver mucho talento porque tenemos talento y del bueno ¿No querrás cortarle el rollo a nuestra veterana? Suscríbete